Concierto Exa 2014 Es el único y más importante evento pop de la ciudad Está a punto de suceder magia pura en el escenario más importante del pop Pues son tres voces que matizan y provocan lo inimaginable Bienvenidos Pablo, Román y Melisa A disfrutar junto con todo San Pedro Cholula de una misma luna En el Concierto Exa 2014 Matiz